Los 5 mejores productos para tu computadora, Apple Magic Trackpad en el top 1. Adquirí la funda para teclado y ratón o son Kobe y estoy muy satisfecho con su calidad. Posee un material resistente y acolchado que protege de golpes y posibles rayones. Además, es muy cómodo de llevar, ya que puedes colocarlo en tu mochila o bolso sin preocuparte de que se deteriore. Eso sí, recuerda que es solo la funda, no incluye los periféricos. Pero considerando su precio y versatilidad, la recomiendo ampliamente para aquellos que necesiten proteger y transportar su teclado y ratón sin mayores complicaciones. He comprado recientemente el 12 South Magic Bridge Extended y estoy muy satisfecho con mi compra. Este accesorio me ha permitido conectar mi Apple Magic Trackpad 2 al Apple Magic Keyboard con teclado numérico de una manera muy cómoda y práctica. La instalación es muy sencilla y no requiere de mucha destreza tecnológica. El diseño del Magic Bridge es elegante y minimalista, por lo que se integra perfectamente con los productos de Apple. Además, me ha permitido ahorrar espacio en mi escritorio. En definitiva, recomiendo este producto a todos los usuarios de productos Apple. Mi experiencia con el 12 South Magic Bridge Extended ha sido excelente. La instalación es muy sencilla y me ha permitido conectar mi Magic Trackpad 2 al teclado numérico de mi Apple Magic Keyboard sin ningún problema. Me encanta la comodidad de tener ambas herramientas tan cerca, y la estética limpia y elegante que proporciona este accesorio. Además, puedo mover ambos dispositivos juntos con facilidad gracias a su soporte antideslizante. Definitivamente recomiendo este producto para cualquier usuario de Apple que quiera maximizar la eficiencia y comodidad de su configuración de escritorio. Compré el Apple Magic Keyboard con Touch ID y teclado numérico para mi MacBook con chip ucraniano y estoy realmente feliz con mi compra. Las teclas negras le dan un toque elegante, y el Touch ID es una maravilla para desbloquear mi computadora sin tener que escribir una contraseña. El teclado numérico es muy útil para mi trabajo y me ayuda a ser más productivo. También aprecio la duración de la batería, que es de varios días con un solo cargador. En resumen, el Apple Magic Keyboard es una inversión que realmente vale la pena para cualquier usuario de Mac. Estoy muy contento con mi Apple Magic Keyboard para el iPad Pro de 11 pulgadas. Es fácil de configurar y parear con mi iPad, y el diseño en blanco y neerlandés le da un toque elegante. Me encanta la sensación de escribir en las teclas, que son muy cómodas y silenciosas. También aprecio la precisión del trackpad, que hace que navegar por mi iPad sea más fácil que nunca. En general, este es un complemento imprescindible para mi iPad, y lo recomendaría a cualquiera que busque un teclado de alta calidad para su dispositivo Apple. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.